Cuando Duquesa se encendió en el año 2020, yo le pregunté a un niño que qué percepción tenía él que vivía en Duquesa. Y me dijo que cuando él va a la escuela, que él le dice Duquesa, la gente le dice qué basura. Esa identidad humana, ese concepto hay que cambiarlo. El último incendio fue algo que realmente fue un impacto para la comunidad. Yo creo que fue un evento que tuvo como consecuencia que la comunidad, la prensa, la opinión pública, el gobierno enfocara la vista en mejorar la gestión del vertedero de Duquesa. Sacra de una conciencia de que Duquesa, que era una vergüenza, hay que transformarla en un espacio cualitativamente diferente. Tenía 18 años trabajando en el vertedero, pero lo tuve que abandonar por ir a Saluz. Yo me levantaba a las 5, hacía algo de desayuno cuando lo tenía, y me iba para el vertedero. Y allá yo me ponía a recoger hierro, metal, cobre, lo apilaba a mi casa y lo vendía a los cerradores. Lo que aquí estamos buscando es un cierre ordenado y bien planificado. Eso significa que se empieza a cerrar una parte y a su vez se está transformando esta parte en un espacio público que sería de acceso libre para los ciudadanos de Santo Domingo. Durante los 5 años de la operación se va a ir cerrando progresivamente Duquesa, mientras se consiguen los terrenos para el futuro relleno sanitario de la ciudad. Esas emisiones de metano que actualmente hay debido a una gestión desordenada del vertedero, eso se va a cerrar, se va a captar el gas, se va a hacer un proyecto piloto de aprovechamiento, es decir, de producción de energía eléctrica renovable. Se va a construir un centro de reciclaje y de valorización de residuos sólidos y todo ese material que se va a reciclar no olvidemos que ya no va al mar, por ejemplo. Ya es plástico, que se está reciclando, se está utilizando otra vez. Que sea una industria, que los residuos entren ya clasificados y lo que ya no se puede valorizar, que vaya a una celda de seguridad. Ese es el gran desafío que tenemos actualmente con los residuos, que la menor parte vaya a los rellenos sanitarios y que todo lo demás se pueda reusar. Y esa es la economía circular. El desarrollo de infraestructuras que va a haber allí va a motivar también que pueda hacerse cualquier actividad de una manera más apropiada, más sana, con menos nivel de vulnerabilidad en las personas que se interrumpen. En toda transformación de vertedero a riñón sanitario hay desafío. Lo primero es la gente, que es lo fundamental. Estamos hablando de los recicladores porque reciben el sustento diario y para nosotros de vital importancia es un reto en esta transformación que ellos se han tomado en cuenta. El tema de los residuos sólidos en un país que tiene además una economía basada en el turismo fundamentalmente y que además es una isla con unos acuíferos tan sensibles es fundamental. Tenemos que además sentar un precedente en la República Dominicana, no solo en Duquesa. Duquesa es el problema más grande. Pero hay que enfrentar este tema en toda la República Dominicana. Posiblemente Duquesa se vea en el futuro como un parque, un lugar donde las personas puedan ir y sentarse y disfrutar de un buen ambiente. De un botadero a un gran jardín donde la gente pueda disfrutar de salud, hacer ejercicio, caminar. Un sitio de esparcimiento, de tranquilidad, de salud. A mí me gustaría ver la República Dominicana en su belleza natural, sin vertederos, aire libre. Es sumamente importante apoyar al gobierno de resolver esta problemática y ojalá usar esta experiencia en muchos otros países. Y que realmente ayude a elevar la calidad de vida de todos los dominicanos y todas las dominicanas. Gracias por ver el video.